Y que viva a Nicaragua bendita y siempre libre. Sandino vive, la lucha sigue. Patria libre, como vivir. Compañeros, hoy miércoles 13 de noviembre, damos a conocer nuestro movimiento sandinista 4 de mayo. Nos movilizamos en contra de los enemigos de la democracia, de la democracia real y la justicia social. Los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Nos presentamos aquí, delante de este local, que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos les decimos, no pasarán. ¡No pasarán! 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 A ellos les recordamos, que los hijos de Sandino ni se venden, ni se rinden. ¡Jamás! ¡No somos un movimiento afiliado al gobierno! ¡Somos pueblo organizado! ¡Apenas estamos empezando! ¡Apenas estamos empezando! ¡Escuchen bien! ¡Apenas estamos empezando! ¡Somos pueblo organizado! ¡Y nos estaremos movilizando mientras el espíritu joven de patria de los malos hijos de Nicaragua ¡Pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo! ¡Condenamos sus planos golpistas! ¡Condenamos su fascismo! ¡Condenamos su fascismo! ¡Recordamos su somocismo! ¡No lo olvidamos jamás! ¡Y ante esos nefastos principios, estamos listos para defendernos! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Hoy, más que nunca, reivindicamos la consigna ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! Y les digo hoy, y les decimos hoy Contra el golpismo somocista Contra el fascismo vendepatria entreguista Eterna y aguerrida rebeldía sandinista ¡Patria Libre! ¡Vamos a morir! ¡Entra fuerte! ¡Escolamos! Y quien recuerda este libro Quien recuerda estas palabras Recordará Que aquí Se recogen Estas palabras de Sandino La libertad No se conquista con flores Sino a balazos ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la dignidad de Nicaragua! ¡Que viva!